Me llamo Julio César Fernández García. Tengo 87 años. Yo fui contador empírico de una empresa durante 40 y pico de años. Pero creo que yo fui el primer pensionado. El trato que he recibido es inigualable. Yo elijo crecer. Si tengo que seguir, la voy a seguir eligiendo. Gracias por ver el video.